Si todo el tema tenemos información en vivo, José Elio Alba, ¿dónde se encuentra? Nos encontramos en la entrada principal del Aeropuerto Internacional de Viruviru. Como vemos, se ha instalado un bloqueo cerca de las 11 de la mañana con 30 minutos. Los médicos que exigen la abrogación del artículo 205 que ya fue aprobado por el Senado. Hay que tomar las diferentes precauciones para las personas que van a circular de la ciudad hacia Guarnes y viceversa. Juan Alfredo Anzuate, vicepresidente del Colegio Médico, ¿por qué se toma la decisión de bloquear esta carretera? Por nuestra libertad. Ahora los médicos estamos en la calle bloqueando por nuestra libertad, por la libertad de nuestra familia, por la libertad de cada uno de los profesionales. Y advertimos también a lo que viene a hacer el gobierno. Nosotros ya no vamos a hacer ningún diálogo con ninguno de los gabinetes, simplemente con el presidente Evo Morales queremos diálogo. Él es el que tiene la capacidad ahora de anular esta ley, esta ley maldita que nos quiere criminalizar. ¿Es confirmado que desde el lunes inicia la huelga de hambre por parte de los galenos? Así es, el día lunes ya vamos a iniciar con los piquetes. Los piquetes que son a nivel nacional. Este movimiento que estamos realizando de los bloqueos es a nivel nacional y vamos a radicalizarlo aún más todavía. ¿Qué se le puede decir a las personas quienes ya han comprado quizás un boleto y necesitan abordar un avión para irse a su destino? Bueno, lamentablemente es lamentable y esta situación que nos está acarreando a nosotros. Tienen que comprendernos y que busquen la forma como pasarlo acá, que nosotros no le vamos a impedir que pasen ya sea caminando. Pero el bloqueo está para las movilidades y para todos ellos. Ahora, ¿este bloqueo se va a mantener o se espera que haya por lo menos una nueva invitación a Diálogo? ¿Se tiene entendido que el día de mañana también van a ser citados a dialogar con el gobierno? El bloqueo es esporádico, nosotros lo vamos a suspender, ya que entienda la población es para hacer conocer de la forma como es que nosotros estamos queriendo que nos escuchen a nivel gubernamental. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Como vemos, continúa esta medida de presión entonces a tomar los recaudos pertinentes. Hace media hora aproximadamente fue que se inicia este bloqueo a la altura de la entrada principal del aeropuerto internacional de Biru Biru.